¡Suscríbete al canal! La cantidad de credits que tenemos se representa en el juego con este símbolo de K en la parte inferior de la pantalla. Y ahora vamos a ver cómo se compran credits en Warface. Estos no se pueden comprar dentro del juego sino que tenemos que ir a la página oficial de Warface de la cual os dejo el link en la descripción del vídeo. Una vez nos logeamos, como yo aquí, nos vamos a la pestaña de Shop y a Buy Credits. Aquí se nos mostrarán las diferentes cantidades de credits que podemos comprar con su respectivo precio. 12.000 créditos por 100 euros, 5.200 créditos por 50, 2.400 créditos por 25, 800 créditos por 9 euros y 400 créditos por 5 euros. Estos precios incluyen el IVA, el impuesto de valor añadido, en este caso el de España que es un 21%, así que imagino que comprando desde otros países latinos el importe variara. Como vemos, a mayor cantidad de créditos comprados, más bajo es el precio de euro por crédito, ya que si comprásemos los 12.000 créditos con la modalidad de compra de 400 créditos en 400 créditos, nos costaría 150 euros en lugar de 100 euros. Pero esto es la típica estrategia de marketing de cualquier empresa para incitar a comprar más. Por ello, como consejo, tener muy claro qué queréis comprar antes de cargar créditos o al menos tener una aproximación de la cantidad de créditos que necesitaréis y obviamente si podéis pagarlos y si estáis dispuestos a pagar tal cantidad de dinero por ellos. También comentaros que este precio no es 100% exacto, ya que como os explicaré a continuación, puede variar en función del método de pago que utilicemos. Clicando en cualquier cantidad, como ejemplo utilizaré la mínima de 400 créditos, nos da las opciones generales de pago, es decir, pago con tarjeta de crédito y o débito y pago con móvil. También aparte nos da los métodos populares de pago que os explicaré a continuación, pero aparte de estos métodos hay más, pero en este vídeo os explicaré los que vemos aquí. Pagando por tarjeta, la recarga de créditos es instantánea y esto os lo puedo confirmar ya que es el método que probé yo mismo. Aquí tenemos que seleccionar si pagar con euros o con dólares y en la imagen inferior tenemos recuadros para incluir el número de tarjeta de crédito, la fecha crucial y el código de seguridad que tenemos impreso detrás de nuestra tarjeta. Debajo podemos seleccionar si queremos guardar nuestros datos para futuras compras y en el segundo clic tenemos que clicarlo para poder efectuar la compra. Este segundo clic básicamente es que aceptamos que no podemos dar marcha atrás, que no podemos devolver los créditos y que nos devuelvan nuestro dinero. Si seleccionamos el pago con teléfono móvil nos pedirá nuestro número con la extensión internacional. En el caso de España es el más 34 y tendremos que clicar también debajo para poder efectuar la compra mediante SMS o mensajes de texto. Este método de pago no lo aconsejo porque aunque en Warface no lo he comprobado, en otros juegos con este sistema de pago el recargo y por tanto el coste real de los créditos es mucho mayor del que nos indican inicialmente. Como veremos en otro ejemplo más adelante en este vídeo. Para pagar desde Paypal tendremos que introducir nuestro mail asociado a nuestra cuenta de Paypal, lo que tras rellenar los datos y clicar en los recuadros y darle a Pay Now nos redigirá a la página segura de Paypal para verificar el pago. Al parecer con este método no incluyen recargo añadido, a diferencia de otras páginas de compra online donde sí que hay un recargo por comprar a través de Paypal. También tenemos la opción de pagar mediante la tarjeta de prepago PaySafeCard seleccionando también la moneda con la que queremos pagar y también hemos de clicar el recuadro inferior. En este caso tampoco parece haber un recargo en la compra. Para pagar con Visa el sistema de pago es exactamente el mismo que el premio que os he explicado, el pago con tarjeta, por lo que los pasos son los mismos. El sistema de pago Pay by Mobile es para comprar a través del móvil mediante SMS. Como os he comentado anteriormente en este vídeo, los métodos de pago por móvil tienen recargos mayores. En este caso no podemos recargar solo 400 créditos sino que nos obligan a que sean 437 y con un recargo de más de 4,5 euros, dando un total de 10 euros por 437 créditos en lugar de los 5 euros que nos costarían los 400 créditos en otros métodos de pago. También podemos pagar mediante Bitcoins, en este caso tampoco hay recargo por método de pago pero el pago es en dólares, por lo que el precio variará según el valor de cada moneda en la conversión de euro a dólar. En el momento de grabar este vídeo como vemos el valor del dólar está por debajo del valor del euro y por ello el cambio asciende a 5,52 dólares. No quiere decir que sea más caro ya que no es un recargo por método de pago sino que es simplemente el cambio de moneda o divisa. Y el último de estos métodos de pago populares que podemos utilizar es a través de la cartera digital Skrill, en el cual tampoco nos aparece un recargo por utilizar este método de pago. Y como en todos los anteriores tenemos que clicar en el recuadro de consentimiento. Además de estos métodos también hay otras opciones como son a través de software Uber Wayswing, Amazon Payments, tarjeta Euro 6000, tarjeta Maestro, Neosurf, tarjeta 4B, Bank Transfer, Sparkcase, Trusly, SafetyPay, WebMoney, Coinbase y Exolacar. De estos son la tarjeta Maestro y SafetyPay, tienen recargo o comisión por utilizarlos, un céntimo la tarjeta Maestro y 37 céntimos el SafetyPay. Por último recordad que gastar vuestro dinero es vuestra responsabilidad y debéis hacerlo con cabeza. Dicho todo esto espero que este vídeo os haya sido útil, si tenéis dudas ponedlas en los comentarios del vídeo y como siempre espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau. Chau.